En este vídeo volvemos a hablar de un tema recurrente aquí en el canal, un tema que os gusta mucho, los servidores NAS y en este caso vamos a ver cómo realizar la sincronización de una carpeta, algo muy sencillito cómo realizar la sincronización de una carpeta pero en este caso utilizando una herramienta propietaria de QNAP que nos permite hacerlo entre dos servidores NAS ¿Cómo se hace esta sincronización? ¿Qué conseguimos con ella? ¿Cuáles son los motivos de hacerlo? Es justo lo que os voy a comentar, así que nada, si queréis saberlo, no os perdáis el vídeo Bueno, la herramienta que vamos a utilizar de QNAP para hacer esta sincronización entre carpetas se llama IPPACACSIM3, una herramienta que tenemos totalmente gratuita en el centro de paquetes de QNAP y que además de hacer otras muchas cosas como copias de seguridad, etcétera tiene este pequeño tip del vídeo de sincronización de dos carpetas que nos va a aportar una cosita muy chula así que nada, vamos a ver cómo se hace el proceso El servidor NAS de origen que voy a utilizar es mi TVS H1688X que es ese que veis en la imagen tenéis review detallada en el canal de este servidor NAS y es un servidor NAS de gama muy profesional que utiliza el sistema operativo QTS Hero que se va a sincronizar perfectamente con el sistema operativo QTS de mi NAS de destino mi NAS de destino va a ser un TS453D un servidor NAS que también os hice review aquí en el canal en su día un servidor NAS que me está dando un resultado brutal súper sencillo pero con un rendimiento muy bueno un servidor NAS que utiliza el sistema operativo QTS y es el servidor NAS que voy a utilizar como destino para realizar esta práctica de sincronización de carpetas mediante IPPACSIM3 lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación QFinder Pro que tenemos disponible para Windows y para Mac y aquí ya me aparecen el NAS de origen y el NAS de destino que voy a utilizar para sincronizar las carpetas vamos a ver primero el NAS de origen hacemos doble clic sobre él como veis dispone del sistema operativo QTS Hero como os comentaba anteriormente iniciamos sesión con nuestro usuario nos vamos a FileStation y la carpeta que voy a sincronizar con el NAS de destino es docker volumen una carpeta que contiene la persistencia de datos de mis contenedores docker y si queréis más información sobre docker que sepáis que tengo varios cursos y vídeos disponibles para vosotros en el canal más que teclaz donde os cuento con detalle cómo funciona una vez que hemos localizado la carpeta que queremos sincronizar con el NAS de destino nos vamos a la herramienta clave elegimos la opción sincronizar pulsamos sobre este desplegable de aquí y en mi caso vamos a sincronizar en una única dirección ya que me interesa que el NAS de destino tenga un espejo del NAS de origen pulsamos aquí seleccionamos NAS remoto porque aunque esté en nuestra red local es un NAS distinto al que estamos trabajando como podéis ver aquí ya aparece en mi caso NAS Spiderman que es el NAS destino y si quisiéramos añadir un nuevo NAS hemos de pulsar añadir nueva cuenta aquí rellenaríamos estos datos con el nombre, la dirección IP y el puerto y la cuenta del servidor RTRR o cuenta de NAS remoto como prefiráis y pulsaríamos crear yo como digo ya lo tengo aquí con lo cual pulso seleccionar aquí pongo el nombre que quiera espejo, docker, persistencia y una descripción una vez relleno estos datos elijo la carpeta del NAS local que quiero sincronizar para ello pulso sobre la opción añadir y elijo docker volumes pulso aceptar ahora vamos a sincronizar con la carpeta del NAS destino que también se llama docker volumes pulsamos añadir y elegimos la correspondiente carpeta docker volumes pulsamos en aceptar y como podéis ver ya tenemos establecidas las dos carpetas de origen y destino fácil ¿verdad? pulsamos siguiente y vamos a elegir la opción sincronización en tiempo real así en cuanto haya un cambio en el NAS de origen va a ser sincronizado al NAS de destino y vamos a tener siempre en ambos servidores NAS la misma información pulsamos siguiente aquí podemos habilitar filtros mi recomendación es que excluyáis los enlaces simbólicos ya que suelen dar problemas en la sincronización podemos configurar las políticas de trabajo como por ejemplo usando tasas límite de velocidad de transmisión si es que tenemos problemas de ancho de banda que en mi caso no es el caso tenemos distintas opciones como la posibilidad de que nos notifiquen a través del centro de notificaciones si el trabajo falla o finaliza o la sincronización en tiempo real se reanuda y luego por último en la opción red tenemos la posibilidad de elegir la interfaz de red que queremos que se utilice para este trabajo yo en mi caso lo dejo automático pero podríamos elegir el adaptador de red de forma manual una vez hecho esto pulsamos siguiente y como veis aquí tenemos el trabajo espejo docker persistencia con sincronización en tiempo real le damos a crear como veis de momento no está inicializado el trabajo y si queremos proceder a la sincronización pulsamos sincronizar ahora ahora mismo ya estaría copiándose del NAS local como veis en esta dirección hacia el NAS Spiderman o NAS remoto simplemente hemos de esperar a que termine el escaneo y la sincronización de los datos súper sencillo y súper fácil antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros no os cuesta nada es totalmente gratuita simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él y ahora sí continuamos con el vídeo pequeños detalles de QNAP es que si por ejemplo hacemos clic sobre este texto de aquí que pone sincronizando nos aparece una ventana donde podemos ver el progreso de la sincronización obviamente la primera vez y más si es una carpeta grande como la mía va a tardar bastante nos indica la hora en la que he iniciado el proceso la duración fijaos ya lleva 20 minutos de sincronización y los archivos totales y el tamaño que va a sincronizar de origen nos indica algunos archivos filtrados que no van a ser sincronizados como os comentaba yo he quitado los enlaces simbólicos de momento no ha omitido ningún archivo que sea corrupto y fijaos ya lleva de los 162 gigas 49 gigas procesados ha transferido 50 gigas ya 51 y también interesante que nos da la velocidad de transmisión en este caso una velocidad de 41 megabytes por segundo que no está nada mal teniendo en cuenta que el NAS de destino en mi caso está conectado vía wifi usando una tarjeta de red wifi que también os comentaba el día que hice su review además por si fuera poco justo aquí en detalle podemos ver el archivo que está cargando en cada instante el tamaño de dicho archivo junto con la hora de inicio y el porcentaje del mismo podemos ver archivo por archivo todos los archivos que se están sincronizando en una única dirección con el trabajo de sincronización que hemos creado bueno pues una vez que ha terminado de hacer la sincronización como podéis ver aquí ya aparece correcto y ahora si nos vamos al NAS de destino iniciamos sesión abrimos la carpeta file station y como podéis ver aquí ya tenemos la misma información en docker volume que tenemos en el NAS de origen docker volume para comprobar el funcionamiento creamos una carpeta en el NAS de origen pulsamos aceptar ya tenemos aquí la carpeta recién creada y ahora si nos vamos a hybrid backaxing en origen vemos que está sincronizando y en breve debería de aparecer la carpeta que acabamos de crear en el NAS de destino bueno que ha aparecido este proceso como veis súper sencillo un proceso que tiene una función básica y es la de poder implementar una solución de alta disponibilidad de forma súper sencilla yo por ejemplo tengo dos carpetas sincronizadas que contienen contenedores tocker y entonces imaginaos que en un momento dado mi NAS principal se viene abajo pues tendría toda la información tal cual en mi NAS secundario y en cualquier momento puedo hacer un cambio de IP en lo que es mi dominio sería totalmente transparente para el usuario y mis aplicaciones y servicios que son muchos seguirían funcionando con total normalidad nos permite también una especie de copia de seguridad en tiempo real es decir 24 horas 7 días a la semana es muy fácil de implementar que es otra cosa por lo que quería traerlo aquí al canal y sobre todo otro tema interesante es que esta posibilidad de sincronización entre carpetas la tenemos disponible en toda la gama de servidores NAS de QNAP no tenemos que estar viendo si tienen procesadores ARM Intel etcétera porque Hybrid Backup SIM 3 está disponible para todo el mundo os voy a dejar más información sobre esta herramienta en las notas del vídeo para que también veáis más posibilidades a la hora de realizar copias de seguridad sincronizaciones etcétera pero si tenéis dudas sugerencias o cualquier otra cosa me la podéis dejar en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atendré vuestras peticiones y nada más si os ha gustado el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo ¡Suscríbete al canal!